...los trajes de la película Troya, que los protagonistas... ...muchísimo trabajo, están todas bordadas, hay parte... ...10 millones de piezas, aproximadamente, y crecen día a día ...porque estamos siempre buscando para ofrecer más soluciones... ...en donde nosotros pensamos que nos falta más vestuario... ...porque este año va a haber varios proyectos... ...que están caracterizados en 1930, pues tratamos de ampliar esa oferta. ...tú ten en cuenta que la pandemia ha disparado el trabajo de las plataformas... ...consumimos muchísimo contenido en los últimos años... ...y las plataformas necesitan generar más contenido, más rápido... ...y en cierta parte con un presupuesto controlado... ...por eso el trabajo para nosotros ha crecido de forma exponencial. ¿Quieres un poco así? Pretender fabricar en este momento, con los tiempos que hay... ...los presupuestos que hay, toda una producción para poder utilizar... ...desde cero, es prácticamente imposible por el tiempo que hace falta... ...y por los costes que ello supone, para eso está el alquiler del vestuario. Aparte que hay otra de las razones, que es, hablamos de sostenibilidad. Cada día lo que tenemos vale más, vale más, y es más interesante, ¿no? Nunca sabes de qué se va a hacer una producción, para qué se va a hacer... ...y qué necesidades tiene. De hecho, yo creo que cada vez que nos hemos planteado... ...a lo mejor hacer alguna limpieza y tirar algo... ...a los pocos días alguien nos lo pide. Entonces, es un drama el hecho de tirar un vestuario, ¿no? ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.